bienvenidos a pedalear de argentina para el mundo cuáles son las redes sociales en facebook twitter instagram nos pueden encontrar como pedalear de argentina para el mundo muy bien también nuestro canal de youtube activar la campanita y te suscribís siempre estamos en contacto en las redes sociales que hacemos ahora santi bueno ahora vamos a hacer un test bike de una gran bicicleta becas am disfruten el bike en pedalear de argentina para el mundo probamos esta bici cargo bici de reparto de becas am rodamos esta bicicleta de reparto rodado 26 20 26 en la parte trasera y 20 en la parte delantera hicimos una prueba con distintos pesos todo en la parte de adelante porque para ver la estabilidad si al doblar era muy pesado si era más liviano llevarla con una carga menor superior todo esto vamos a estar mostrándoles en esta prueba y toma de contacto de pedalear cuadro de acero con porta equipajes y canasto de caño reforzado si mencionamos algo del canasto nosotros le hicimos poner este canasto bastante grande con precintos como para que no se nos caigan las cosas que llevábamos aquí adentro pero ustedes si quieren lo pueden sacar y ponerlo a su manera o quizás esto también llevarlo en la parte trasera y la seguridad ante todo siempre con el casco en todos los test bike y tomas de contacto que hacemos pero además ustedes ven que tiene el freno de un solo lado porque porque viene con freno contra pedal en la parte trasera y en la parte delantera tiene un sistema de frenos cantilever de aluminio vamos a hablar del pie de apoyo es un pie de apoyo muy particular distinto a otras bicicletas que traba ahí y si no podemos hacerlo con el pie como para que quede sujetada firme y sin ningún problema vamos a hablar de las cubiertas lleva unas cámaras imperial core industria nacional como a nosotros también nos gusta mencionar y además son distintos rodados como lo habíamos mencionado al principio rodado 26 en la parte trasera y en la delantera un rodado 20 llantas de aluminio reforzados con rayos de 2,5 milímetros reforzados y rodado 23 cuartos por 2 y trasera 26 3 cuartos también por 2 posee una relación de transmisión con un piñón de 20 dientes y un engranaje de 44 dientes reforzado y la cadena de transmisión es de la marca talla mencionamos el asiento tiene un asiento playero con resorte bastante cómodo es similar a casi una playera pero obviamente con más caños y un poquito más pesada de lo que podemos conocer con una playera habitual posee guardabarros de chapa delanteros y traseros ustedes se preguntarán la importancia que tiene los guardabarros en las bicicletas si no sólo para no mancharnos a nosotros sino para la mercadería que estamos llevando imagínense si ponemos una bolsa de pan una bolsa de cemento una bolsa de arena si llevamos mercadería como todos los productos que pusimos de bicicleta o si vamos atrás llevando una caja con un pedido que tenemos que entregar bueno si llega todo manchado eso no hablaría bien de nosotros además tiene la caja de transmisión playera con pedales de plástico con bolillos que también son bastante cómodos a la hora de pedalear en el cuadro que hace este chapón blanco bueno para ponerle la marca que ustedes quieran si estás haciendo repartos en una panadería en algún delivery le pones tu marca nosotros vamos a ponerle obviamente la de beca sam para irnos a donde queramos vení 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 porque te vamos a contar ahora el peso de esta bici cargo o bici de reparto de beca san sé que ustedes siempre quieren saber y están pendientes la bici es muy pesada es liviana el cuadro bueno aquí le vamos a decir que para nosotros resultó ser bastante liviana 20 kilos nada más a pesar que tiene muchos caños bueno que está con el canasto es una bici de reparto vamos a mencionar que también algo importante que hicimos es poniéndole mucho peso adelante comenzamos con los diarios relativamente no fue algo con una carga tan superior como pueden hacer un reparto bien temprano los diarieros sino más bien aproximadamente unos 10 kilos adelante y fue sumamente fácil al pedalear sin ningún problema no podía faltar la panadería ustedes ven que a la mañana los panaderos bien tempranito llevan esos canastos grandes como lo habíamos dicho al principio lo puede sacar este canasto y llevar los propios de una panadería habremos puesto unos 6 kilos en cada bolsa 12 kilos aproximadamente y también sin ningún problema y fácil al pedalear y para realmente hacer un test bike fuimos a probarla con una lata de pintura 20 litros y no se nos dificultó en absoluto el pedaleo fuimos tranquilos al doblar no lo hicimos tan rápido pero la bici llevaba una estabilidad importante que no se nos iba para los costados tranquilamente se puede usar también con latas de pintura pesos variados fuimos a una casa de alimentos para perros y pusimos una bolsa de unos 20 kilos y también fue muy fácil el andar pedaleamos tranquilos sin ningún problema yendo a una velocidad constante sin ningún tipo de dificultad y aprovechamos ya que teníamos esta bici cargo en ir a buscar unos regalitos que nos hicieron nuestros amigos de go bike que pusimos distintos productos de bicicleta algunos pesados como la lonja otros más livianos como ya sea un guante y absolutamente íbamos comodísimos y tranquilos pedaleando por toda la ciudad y por último fuimos a un corralón cargamos una bolsa de arena de 30 kilos fue lo máximo que le pusimos a esta bici cargo o bici de reparto y tampoco tuvimos ningún problema claro está que era más pesado no pero al doblar tampoco sentí ninguna dificultad toma de contacto test bike en pedalear de argentina para el mundo gracias a becasán por brindarnos esta bicicleta que para mí fue algo como experiencia positivo al salir a pedalear a poder probarla de distintas maneras y con distintos pesos para que ustedes tengan todas las posibilidades cuéntenos a través de las redes sociales o dejen algún comentario si le van a poner otro tipo de carga para que nosotros también sepamos que se puedan dar tranquilos y así me despido pedaleando y andando porque porque sigo repartiendo con mi bici cargo chau les gustó esta bici de casa vamos a probar otra acompáñenme en pedalear de argentina para el mundo test bike becasán tiene este nuevo modelo de bicicleta rodado 29 la x a 4.0 una mountain bike todo terreno vamos a hacer la prueba juntos tanto en ciudad como en esos terrenos dificultosos este modelo cuenta con un cuadro de aluminio y además tiene 27 velocidades y bien en talle m y s para mayor seguridad y protección cuenta con frenos y manos integrados hidráulicos para que uno se pueda sentir seguro al pedalear además cuenta con cambios y mano altos de nueve velocidades engranaje y palanca triple de aluminio con una relación 42 34 24 descarrilador y mano doble tiro altos algo que interesa y mucho son las cubiertas hablemos de las cámaras importadas marca wanda y las llantas doble pared cuenta con cámaras con válvulas de auto largas para que uno pueda inflarlas con una mayor comodidad algo que preocupa y mucho a los ciclistas es el asiento el sillín es bastante cómodo ancho que permite que uno pueda ir bastante relajado al pedalear el piñón es de 9 velocidades y mano con relación 11 36 la cadena marca talla 9 que cuenta con mayor resistencia la horquilla viene con suspensión y bloqueo apta para el uso urbano o en terrenos hostiles está preparada para que uno pueda disfrutarla en todo momento y lugar cuenta con unos pedales de aluminio cerama caja de centro sellada marca neko para un mayor pedaleo y más comodidad yo lo usé con guantes pero los puños vienen con gel que eso permite que uno puede ir mucho más cómodo algo que interesa y mucho cuánto pesa la bicicleta 16 kilos completa con todos los componentes y dos kilos solo el cuadro una bici bastante liviana para poder pedalear tranquilo sin ningún problema podés ir por cualquier terreno sin dificultad que eso facilita mucho las ganas de salir a rodar esta monta en bay de becasane x a 4.0 rodado 29 es una bicicleta apta para distintos terrenos la usamos en la ciudad y nos sentimos bastante cómodos porque tiene un andar constante parejo y además cuando la probamos en tierra en el barro cuando tuvimos alguna empinada nos pareció que con la suspensión nos ayudaba mucho a que podamos descender y ascender de una manera fácil práctica y lo más importante segura los frenos hidráulicos son aquellos que tienen un sistema cerrado formado por palancas de freno con líquido dentro ya sea mineral o sintético a través de una manguera interior las palancas empujan ese líquido y mueven los pistones de una pinza para frenar que te dan una mayor seguridad al pedalear con los frenos de disco hidráulicos conseguimos una frenada mucho más progresiva y potente que la que nos puede aportar un freno de disco mecánico si volvemos a hablar de la suspensión la suspensión de la bicicleta es el sistema o sistemas utilizados para amortiguar al ciclista y toda o parte de la bicicleta con el fin de protegerlos de la irregularidad del terreno sobre el que ruedan en la beca san rodado 29 x a 4.0 si podemos mencionar algo más acerca de los cambios siempre es mantener una cadencia más o menos constante usando aproximadamente el mismo nivel de esfuerzo las velocidades múltiples te ayudan a subir pendientes aplicando un menor esfuerzo y a seguir aplicando energía aún en descensos a gran velocidad y para una conclusión final de esta mountain bike road 29 de beca san la x a 4.0 podríamos decir pulgar arriba siempre pulgar abajo nunca pulgar arriba siempre me sentí muy cómodo seguro la probamos en distintos terrenos tanto en la calle como las ciclovías también en la tierra en el barro probamos su suspensión los frenos absolutamente todo aprobado por nosotros en pedalear y además algo que no mencioné son los detalles los detalles de colores cómo se mezcla el naranja el celeste el naranja que te hace con mayor visibilidad tanto de día como de noche en pedalear testeo de bicicletas tezvay en nuestro programa en pedalear de argentina para el mundo vamos a viajar con esteban paola paola y esteban que recorren nuestra amada argentina en bicicleta a él ya lo habíamos conocido como un viajero curioso recorriendo el mundo pero se sumó paola que es de colombia vive en argentina no van a contar toda la historia bueno cómo estás y bienvenida a pedalear gracias y muy 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 bien esteban cómo anda eso siempre usted viajando solo y ahora en una grata compañía y ahora en pareja mejor imposible bueno chicos cuéntenos la historia me voy a meter con paola que es la primera vez que hace este tipo de recorridos como cicloturismo que esa que sensación sentiste cómo lo llevaste esperabas terminar el recorrido porque no es fácil comenzar o mejor dicho más más que nada terminarlo mira un desafío gigante un antes de lanzarme a la ruta muchas preguntas expectativas y si bien esteban me había relatado lo difícil que era vivirlo lo comprobé e igual me sentí libre feliz con ganas de repetirlo con un profesor de lujo viajaste porque con alguien con tanta experiencia cuántos que quisiéramos hacerlo totalmente mejor dicho como dirían con la enciclopedia al lado totalmente con el google al lado esteban contanos acerca de qué trató este viaje recorriendo la argentina vos venías viajando por el mundo ya te hemos hecho muchas entrevistas aquí pero de qué fue recorrerlo en bicicleta nuestra amada argentina bueno la verdad que fue increíble empezar a redescubrir nuestro país argentina arriba de una bicicleta si bien yo había conocido moto por otros viajes pero empezar a descubrirla en bicicleta como digo siempre a la esa velocidad del disfrute uno va pedaleando a 10 12 kilómetros por hora vas en pareja formase un equipo formase un grupo y esta primera etapa como bien nosotros nombramos lo dedicamos a explorar el norte ahora vamos a contar por dónde empezamos y hasta dónde llegamos cómo es viajar en bicicleta en el tren me voy al comienzo sea parten desde retiro hacia dónde tucumán fue el primer destino tucumán fue el primer destino llegamos a civil pozo unos kilómetros antes de san miguel de tucumán y cómo llevar la bicicleta en el tren esto también sirve para muchos viajeros que dicen uy cómo transportó mi bicicleta en el auto no me entra la tengo que desmontar en un autobús tampoco en el tren hay un sector para bicis mira la verdad que es espectacular bueno de paso agradezco a trenes argentinos que nos acompañó nos apoyó esto es muy fácil vos vas a retiro o a constitución que son los dos puntos de partida y llegas como ves ahora con la beca san totalmente equipada y la subís al furgón algo que es importante que subís la bicis ya con todas las alforjas y te olvidás a no te voy a sacar las alforjas llevarlas conmigo no tienes que sacar las alforjas si querés te sacas alguna pero no tienes que embalar no la tienes que poner una caja no tienes que sacarle en el asiento en el manubro como pasa en un avión y la dejas se cierra el furgón se bloquea y se abre en cabecera por lo cual nosotros nos subimos al tren nos bajamos en tucumán y tal cual la vez ahora la armadita nosotros nos bajamos y empezamos a pedalear tiene algún costo adicional llevar la bici no tiene ningún costo adicional está incluido ya en el pasaje lo cual es súper práctico porque nosotros salimos de colegiales fuimos a retiro subimos la bici y nos vamos en tucumán ya estamos listos con la bici entera para pedalear sabes si esto ocurre también en el exterior cuando uno quiere transportar la bici si te ha tocado si hay que pagar un plus para saber no bien en algunos lugares hay que sacar la rueda en algunos lugares hay que pagar un plus en algunos lugares hay que sacar la rueda y atarla y en otros lugares también ya te obligan directamente a ponerla o en una caja o forrarla con alguna tela que no se pueda ver que no lastime con los pedales y demás tenés múltiples opciones pero como es acá mejor imposible bien la república argentina pago contanos de tu experiencia esas sensaciones encontradas al andar en bici y hacer una travesía por primera vez porque vos venías a ser una una ciclista urbana en colombia pedaleabas o no más o menos mira la última vez que había hecho un tramo largo 30 kilómetros solamente era 2007 en colombia hacía muchísimo y acá de vez en cuando las de la ciudad la sacaba como para hacer siete cuadras a febrero del año pasado no tenía bicicleta entonces nada con una de paseo prestada en julio ya que surgió el proyecto y que dije me sumo buscamos bicicleta empezó como toda la la inducción hacer salidas los fines de semana si preparamos la mente y el cuerpo las dos cosas totalmente sin embargo nunca llega a ser igual como cuando ya estás en ruta con todo el peso con la experiencia con el clima con la incertidumbre con lo que se va presentando esteban contanos cómo respondió la beca sambo por primera vez estabas haciendo esta travesía con esta bici que además te están auspiciando te están acompañando más que auspiciar porque bueno confían en vos en tus viajes cómo fue la experiencia que le tuviste que agregar que le tuviste que sacar bueno como te decía antes la verdad muy feliz con la beca sandro 29 que estamos estrenando bici para este proyecto que le adaptamos para que sea un poquito más cómodo el viaje porque va sabemos que son muchas horas arriba de la bici entonces le pusimos estos puños que son más ergonométricos le pusimos un stent acá para que el manuelo esté un poquitito más alto el resto te puedo decir prácticamente igual bueno le pusimos doble porta carabaniola para tener mayor cantidad de agua nosotros íbamos por por zonas muy aisladas lo que necesitábamos en vez de 2 4 litros de agua por día le puse los porta equipaje que había tenido en el viaje anterior por áfrica y europa el asiento también que es anti prostático ergonométrico la verdad que pequeñas cositas pero que bueno hacían que la beca sam responda al 100% de hecho te puedo decir en 45 días pinchamos una sola vez las ruedas impecable y todo el sistema shimano de de cambios de 10 le agregaste el espejito retrovisor fundamental para la ruta esto como consejo para los que quieran hacer cicloturismo si la verdad que sí porque si nosotros fuimos por zonas muy aisladas por caminos de tierra bueno cuando va llegando a la capital de tucumán catamarca estás en zonas urbanas y la verdad el espejito yo siempre lo recomiendo para ver los autos los camiones en las salidas de las ciudades la verdad que está bueno llevarlo esteban es el día en esta travesía quien iba adelante atrás cuál es el consejo o sea el que sabe menos tiene que ir atrás o adelante como te escolta explicarnos también para que podamos aprender juntos mira no el ir adelante o atrás se fue dando bien esteban usualmente iba adelante porque tiene mayor fuerza mayor agilidad también una que otra vez iba adelante yo pero más como porque se iba dando sí que tener en cuenta el clima altitud peso comida para ir tres variables que antes no tenía en cuenta que no sabían ni que había que estarse fijando lo que aprendí en un excelente maestro en en compartir todo no va a ser nada y ahí fuimos armando ese equipo sí así que recomendación clave si estás empezando como yo escuchar y preguntar porque te nutres te nutres te nutres te nutres mucha gente le pregunta y es súper abierto con la información entonces es estar como una esponjita absorbiendo y muy curioso test bike en pedalear de argentina para el mundo probamos las bicicletas beca san con mi querido amigo santi vamos a hacer una breve pausa cortita cortita y seguimos con más pedalear dale dale